Welcome to another class according to the platform Yo Aprende en Casa, English Level Pre-A1, Week 14. Let's talk about our new habits. Hablemos acerca de nuestros nuevos hábitos. Activity 1. Home, sweet home. Hogar, dulce hogar. The vocabulary. En esta ocasión vamos a dividir el vocabulario en tres partes, ya que en esta clase vamos a utilizar diferente vocabulario para expresar ideas, por lo cual lo he dividido en tres partes. Parts of the house. Partes de la casa. Activities. Actividades. And time expressions. Y expresiones de tiempo. Empecemos con parts of the house. Tenemos aquí una casa, a house, y pueden ver las diferentes habitaciones, different rooms. En este caso son cinco, ¿no? One, two, three, four, and five. Empecemos. Number one. Bedroom. Dormitorio. Number two. Bathroom. Baño. Number three. Dining room. Comedor. Number four. Kitchen. Cocina. And finally, finalmente, number five. Número cinco. Living room, que es sala. Muy bien. Continuemos. Tenemos aquí el new vocabulary, activities. Tenemos esas actividades, ¿no? Que ya hemos visto en clases anteriores. En esta ocasión vamos a agregarle algunas palabras nuevas, ¿no? Que todas esas actividades son en relación a los que tú puedes hacer a lo largo del día, ¿no? Empecemos. Half breakfast. Desayunar. Half lunch. Almorzar. Half dinner. Half dinner. Half dinner. Cenar. New vocabulary activities. Tenemos aquí el nuevo vocabulario. Esa que hay actividades. ¿Qué son acciones que tú realizas a lo largo del día? Empecemos. Half breakfast. Desayunar. Half lunch. Almorzar. Half dinner. Half dinner. Cenar. Watch TV. Ver televisión. Play video games. Jugar videojuegos. Do my homework. Hacer mi tarea. Cook. Cocinar. Clean. Limpiar. Sleep. Dormir. Ahora vamos a ver un poquito de expresiones de tiempo, ¿no? Time expressions. Por ejemplo, tenemos every day, que puede ser todos los días o cada día. Every morning. Todas las mañanas o cada mañana. Every afternoon. Todas las tardes o cada tarde. Every night. Todas las noches o cada noche. Every Monday. Todos los lunes o cada lunes. Ahí en Monday podemos cambiarlo por diferentes días de la semana, ¿no? Por ejemplo, si yo digo every Friday, todos los viernes, ¿no? O puede ser cada viernes. Ok. Aquí tenemos otra actividad. Let's observe and read. Observe exercise one. Unscramble the words and write the rooms in the house. Follow the example. Las palabras que tenemos que encontrar son las partes de la casa, ¿sí? Pero lo que pasa aquí es que las letras están en desorden. Vamos a tener que ordenarlas de acuerdo a las opciones que estamos mirando en esa pizarra de color verde. Y de acuerdo a los números que ustedes pueden ver en la imagen. In the number one, the number one bedroom. Number two, dining room. Number three, living room. Number four, bathroom. Number five, kitchen. Very good. Observe exercise two. Write the parts of the day in order. Follow the example, ¿no? Tenemos ahí opciones. De acuerdo a las opciones, vamos a completar. Nos tenemos que fijar en la hora. En nuestras opciones tenemos afternoon, night, morning, evening. Ustedes saben que afternoon es tarde. Night, noche. Y morning es mañana. Evening es noche. Se considera noche, pero a partir de las cinco de la tarde. Es algo curioso, ¿no? Solamente cuando nosotros nos referimos a night, es generalmente cuando decimos good night es como una despedida, ¿no? Cuando ya se está acabando una acción que estás realizando en ese momento. Entonces, si tenemos ocho de la mañana, obviamente, como vemos en el ejemplo, es morning. En el number two, que es one p.m. Afternoon. Tenemos number three, six o'clock, six p.m. Evening, ¿verdad? Y ya lo consideramos noche, a half past night, ¿no? Nueve y media. Muy bien. Ahora, select the correct answer. Is Yemen in Africa or Asia? Asia, ¿no? Aquí estamos un poco viendo un poco de geografía. Geografía. Number two is the Demostratus Republic of the Congo in Africa or Asia. Africa, ¿no? Ahora, tenemos aquí otra parte que dice listen and read. Listen to and read the descriptions of Muna's house and Cornell's house. Tenemos aquí una descripción de una niña llamada Muna. Y nos falta, bueno, en la siguiente parte vamos a ver la descripción de la casa de corner. Pero ustedes pueden ver al costado que dice una pequeña frase, ¿no? This is. This is significa esto o esta o este. Tenerlo en cuenta. Ahora dice Muna's house. Hello, my name is Muna and I'm eight years old. I am from Yemen. We are under lockdown here and schools are closed. I stay at home to prevent the spread of COVID-19. This is my house. This is my kitchen. My mom cooks lunch here every day. This is my living room. My sister cleans their living room every afternoon. This is my bedroom. I do my homework here every night. I love my family. I feel happy regularly. But I miss school. Right? Dice, hola, mi nombre es Muna y tengo ocho años. Soy de Yemen. Nosotros estamos bajo estado de emergencia aquí en las escuelas. Y están cerradas. Yo me quedo en casa para prevenir la propagación del COVID-19. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Mi mamá cocina el almuerzo aquí todos los días. Esta es mi sala. Mi hermana limpia la sala todas las tardes. Esta es mi habitación o mi dormitorio. Y yo hago mi tarea aquí todas las noches. Amo mi familia y me siento feliz regularmente. Pero extraño la escuela. Corneal's house. Hello. I am Corneal Lame, 12 years old. I am from the Democratic Republic of the Congo. We are under lockdown here and schools are closed. I stay at home to prevent the spread of COVID-19. This is my house. This is my kitchen. My dad makes breakfast here every morning. This is my dining room. My family eat together here every day. This is my bathroom. We take a shower here every evening. I like doing different activities with my family. I always feel happy. But I miss my friends. Hola, soy Corneal. Y tengo 12 años. Soy de la República Democrática del Congo. Nosotros estamos bajo estado de emergencia aquí. Y las escuelas están cerradas. Yo me quedo en casa para prevenir la propagación del COVID-19. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Mi papá hace el desayuno aquí. Cada mañana o todas las mañanas. Este es mi comedor. Mi familia come junto aquí todos los días. Este es mi baño. Y nosotros nos duchamos aquí todas las noches. Me gusta hacer diferentes actividades con mi familia. Yo siempre me siento feliz. Pero extraño a mis amigos. Tenemos aquí para revisar qué tanto hemos comprendido. Qué tanta información hemos recepcionado. En las pequeñas descripciones de los niños que hemos visto previamente. Dice, Put a thick base of the descriptions of Muna and Corneal's houses. Follow the example. Tenemos cinco opciones, ¿no? This is my bedroom, my bathroom, my living room, my kitchen, my dining room. Vamos a ver qué partes de las casas han mencionado ambos niños. This is my bedroom. Lo mencioné Muna. This is my bathroom. Lo mencioné Cornell. And this is my living room. Muna. This is my kitchen. Muna. And Cornell. And this is my dining room. Cornell. Right? Very good. Ahora, Understand exercise 2. Write true or false for each sentence. Hold the example. Aquí tenemos que escribir simplemente el verdadero o falso de acuerdo a lo que hemos leído previamente. Number one. My mom cooks lunch in the kitchen every afternoon. False. My sister cleans the living room every afternoon. True. I do my homework in my bedroom every night. True. My dad makes breakfast in the kitchen every morning. True. My family eats together in the dining room every evening. False. We take a shower in the bedroom every evening. False. Let's practice. Notemos algo. La semana pasada hablamos sobre las actividades que te gustan y no te gustan hacer. Y usamos like y hate. ¿Recuerdas? Esta semana seguiremos hablando de las actividades, pero nos enfocaremos en las rutinas y hábitos que tu familia y tú tienen. Recuerda, un hábito es una conducta que se repite constantemente. En inglés, cuando hablamos de rutinas o hábitos, usamos frases o frecuencia con la palabra every. Lo vimos en una clase anterior. ¿Lo recuerdas? Observa estas oraciones cuando describas las rutinas que tienen tú y tu familia. Lee otra vez las descripciones de Monet Cornell y complete el cuadro con un ejemplo de hábitos. Tenemos aquí oraciones en las cuales estamos utilizando las expresiones de tiempo que vimos al inicio. Muy bien, aquí lo pueden apreciar. I do my homework in my bedroom every afternoon. Hago mi tarea en mi habitación todas las tardes. My sister cleans the living room every evening. Mi hermana limpia la habitación todas las noches. O se puede considerar parte de la tarde. My dad takes showers in the bathroom every day. Mi papá se ducha en el baño todos los días. Y al final podemos tomar otra oración para poder completar esa última línea. Ahora, ¿qué podemos concluir? Escribe verdadero o falso. A. Las frases con every te dan información específica sobre la frecuencia de la rutina o hábito. Verdadero. B. En inglés usualmente usamos las frases de frecuencia al final de la oración. Verdadero. ¿No se han dado cuenta que todas esas expresiones de tiempo van al final? ¿Sí? Recuerden que esa es su posición. Después de la palabra every sigue un sustantivo plural. Ejemplo, nights or days. False. ¿No? Después de every utilizamos la manera singular. ¿No? Every day, every morning, every afternoon, por ejemplo. ¿No? Ahora, practice exercise one. Put a tick in the underlined phrase is right and correct the wrong ones. Follow the example. My mom cooks lunch in the kitchen every evening. Right, ¿verdad? ¿Está correcto? Entonces pusimos un check. Every day I do my homework in my living room. No, it's not correct. ¿Qué pasó ahí? Tenemos que ver la expresión de tiempo. Va al final, ¿no? Al final de la oración. Ahí lo corregimos. Luego, my sister cleans the living room every afternoon. Muy bien, está perfecto. My dad takes a shower every night in the bathroom. ¿Qué creen? No, it's not correct. Recuerden que la expresión de tiempo va al final. Number five. I do my homework in the living room every day. No, right. Recuerden que la expresión de tiempo va con un sustantivo singular, no plural. My brother cleans the bathroom every morning. It's not correct. Recuerden que es el mismo error que vimos en la número cinco, ¿no? Ambas tienen que estar en manera, en forma singular, ¿sí? Recuerden eso. Ahora, listening, listening comprehension, practice exercise. de acuerdo a esto, vamos a escuchar un audio. Luego de hacerlo, vamos a tener que escoger una de las tres opciones. Fíjense bien en las imágenes para que puedan escoger la opción correcta. Una vez que estés seguro de la opción, vas a tener que encerrar la imagen en un círculo. ¡Muy bien! Muy bien. That's un bathroom. Number two. That's right. Bedroom. Three. A. Living room. Four. C. Kitchen. Excellent. Activity two. Do it yourself. Hazlo tú mismo. Muy bien. Esta parte tenemos que crear, ¿no? Es el desafío del día de hoy. En el cual dice, let's write a description following four steps. ¿No? Que básicamente escribamos una descripción siguiendo cuatro pasos. Pero descripción de qué? About a house. Acerca de una casa. Muy bien. Como nos mencionas, tenemos que seguir cuatro pasos. Ahora les voy a mencionar los cuatro pasos y finalizando un ejemplo. Uniendo todos estos pasos. Step one. First draw your house and label the rooms using this is. Primero, dibuja tu casa, como estás viendo en la imagen referencial, y etiqueta las habitaciones usando este o esta. Es, ¿no? Que es el significado de this is. Pero en la parte de abajo, más o menos, se pueden guiar. Y señalan con una flechita de qué habitación. Pero antes de poner qué habitación es, pones this is, ¿no? This is the kitchen, por ejemplo, está ahí, ¿no? Esta es la cocina. Step two. Aquí se va a poner un poquito más complejo. Dice, then write five activities you do in those rooms. You can use the phrases in the boxes. Follow the example. Luego, escribe cinco actividades que tú hagas en esas habitaciones. Tú puedes usar las frases de las cajas. Sigue el ejemplo. Ven, en la parte inferior tenemos tres cajas, ¿no? Uno de color purple, then red and green, ¿no? Son de tres colores. Morado, verde y... Digo, morado, rojo y verde. Por ejemplo, en cada una de las cajas nos da diferente información. En la parte de la caja morada nos está dando actividades. En la roja nos está dando partes de la casa. Y en la verde nos está dando time expressions, ¿no? Las expresiones de tiempo. Entonces dice, de acuerdo a eso, vamos a utilizar nuestras oraciones. Miren en la parte inferior. Ejemplo. Vamos a tomar una actividad, ¿no? Que voy a hacer yo. Por eso empieza con el pronombre I, yo. I take a shower. Yo me baño. Ahora tenemos que poner en qué parte de la casa hacemos esta actividad. In the bathroom. En el baño. Ahora tenemos que ver con qué frecuencia, ¿no? Y tenemos every morning, ¿no? Todas las mañanas. Eso puede cambiar, ¿no? Podemos poner every afternoon, every day, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Entonces, básicamente para eso vamos a necesitar cinco actividades. De acuerdo a la actividad, escoges una parte de la casa. Y finalmente lo complementas con una expresión de tiempo, ¿no? Que nos va a indicar la frecuencia de la actividad. Muy bien. Step three. Start your description with the phrase, ¿no? Empieza tu descripción con una frase. Esta frase es la siguiente. Eso es lo que no se va a cambiar. Se mantiene para todos. I stay at home to prevent the spread of COVID-19, ¿no? Yo me quedo en casa para prevenir la propagación del COVID-19. Entonces, en las partes inferior vas a empezar a escribir tu descripción. Pero esta línea, con esta línea vas a tener que empezar tu párrafo. Step four. Write your full description. Separate your five sentences with periods. And add the drawing of your house. Step one. You can use the following template. Escribe tu descripción completa. Separa tus cinco oraciones con puntos. Y agrega los dibujos de tu casa. Que eso está en el paso uno, ¿no? En el paso uno ya tienes que tener tu dibujo, ¿no? Señalando qué parte de la casa es. Puedes seguir la siguiente plantilla, ¿no? Ven que en una parte de esta línea para hacer la descripción y al lado ven un espacio para que puedas poner tu dibujo. Es una sugerencia. Ok. Here we have an example. Aquí tenemos un ejemplo. Home sweet home. Hogar. Dulce hogar. Y como ven, tenemos el párrafo y al lado la imagen en la cual nos sugería escribir las partes de la casa con las palabras de CES, ¿no? Muy bien. Como ven, siguiendo los pasos, la primera frase no se cambia, que es stay at home to prevent the spread of COVID-19, ¿no? Yo me quedo en casa para prevenir la propagación del COVID-19. Luego tengo mis cinco oraciones, ¿no? Que tienen las tres partes que ya señalé. Ya saben, la actividad, la parte de la casa y al final la frecuencia, ¿no? Que es la despreción de tiempo. Entonces dice, I take a shower in the bathroom every morning. Yo me ducho en el baño todas las mañanas. I have breakfast in the kitchen every day. Yo desayuno en la cocina todos los días. I read a book in my bedroom every afternoon. Yo leo un libro en mi habitación todas las tardes. I talk with my mother every night. Yo hablo con mi madre todas las noches. I watch TV in the living room every day. Yo veo televisión en la sala todos los días. Entonces, ahí pueden ver cómo están mis cinco oraciones unidas con un punto. Así como lo sugiere el paso cuatro. Muy bien. Y para que se puedan guiar mejor, pueden seguir este cuadro que dice, ¿Qué debo tomar en cuenta al hacer mi desafío? Mientras elaboras tu texto, es importante que tomes en cuenta las características. Número uno. ¿Tu dibujo nombra las partes de la casa utilizando la frase? ¿Dices? Claro. Eso no lo debe de faltar. Número dos. La descripción. O sea, la descripción contiene cinco actividades que realizas en casa. Las habitaciones de la casa y en las que realizas. ¿No? Claro. La descripción contiene la frecuencia con la que realizas las cinco actividades utilizando la frase every. Every morning, every afternoon, every night, every day. Por supuesto, eso no debe de faltar. Y eso sería todo. Thank you. Bye.